...por favor, no más palabras. ¿Quién somos nosotros? Cuando yo digo nosotros, confieso de vez en cuando es la forma caballera de decir yo. Este pasa también. Pero en general nosotros, en la organización que montamos desde el 94 en Tokio con la Universidad de Naciones Unidas, nosotros son en primer lugar científicos. Yo fui el invitado de Naciones Unidas para preparar COP3, el COP de Kioto. Es decir, yo estuve allá preparando con un grupo de científicos, al principio 82 científicos, trabajando desde Tokio para imaginarse cuál es el modelo económico que va a realizar el protocolo de Kioto. Pero, mientras tanto, nuestra organización, que son 38 organizaciones en el mundo entero, nuestra organización, nuestra red, también incluye unos mil emprendedores. Es el think tank y el do tank. Es la reflexión científica y el emprendedorismo con ética. Y los dos juntos es lo que necesitamos. Y gracias a la mezcla de los dos, hemos podido desarrollar proyectos que son proyectos transformadores. Nosotros no queremos hacer un poco mejor. No queremos reducir con el 10 o 20%. Nosotros queremos transformar. La única opción es la transformación. Porque hacer menos mal es lo que intentamos desde 1964, cuando Rick Carlson publicó su libro. ¿Y cuál es el resultado? Cero. La Unión Europea publicó, hace un año y medio, un reporte de todas las iniciativas de la sociedad civil europea que habían recibido más de 10.000 millones de euros de subsidios por sus acciones. Y la conclusión del reporte es fatal. No hemos logrado cambiar las estadísticas. Sí, tenemos un millón de anécdotas, pero la anécdota no cambia de estadística. Y yo pienso que esto es importante. Por eso yo insisto desde el principio. Si trabajo en Argentina es para que buscamos el valor agregado. Porque en la economía nunca vamos a lograr a tener la transformación si no logramos a generar más valor agregado. El valor agregado no solamente financiero, pero también social, ecológico. Pero el valor agregado que nos permite a tener un capital social, que nos permite preservar nuestro capital natural, regenerar el capital neutral, que nos permite a tener el valor agregado que genera el empleo y el producto de calidad. Lo que por eso necesitamos es innovación. Pero nosotros no buscamos tanto la innovación de una tecnología, pero las innovaciones que proponemos en este caso, como siempre, son innovaciones en el modelo de negocio. Tenemos que cambiar el modelo de negocio. Tal como nos hemos inventado el negocio, no es la manera de responder a las necesidades de todos, incluso la naturaleza. Nosotros tenemos que repensarlo. Y no es que soy Che Guevara, ni es que soy anarquista comunista. Lo que yo propongo es que revisamos el modelo de negocio para que hagamos mejor. Nosotros no necesitamos más debates políticos entre lo bueno y lo malo. Lo que tenemos que todos buscar es mejor. Y mucho mejor. Y esto voy a mostrarles un proyecto que es nuevo y por la primera vez publicamos, que es tan nuevo que ni mi director para Latinoamérica, Carlos Bernal, de Colombia, que llegó esta mañana a las 3 de la mañana. Carlos, por favor, adelante. Carlos es el director para Latinoamérica de nuestra fundación. Tenemos a Lucio Bruch, el presidente de la fundación en Brasil, que celebra 20 años. Lucio. Son compañeros de hace más de 20 años para la implementación. Y por eso yo prefiero que ustedes después no solamente hablan conmigo, hablo con ellos. Hablo con ellos. ¿Qué son los 80 proyectos ya realizados en Brasil? ¿Cuáles son los 500 proyectos realizados en Colombia? Hablo con ellos. Porque la acción es una acción que motiva. Es interesante saber que estos proyectos funcionan. Este es el primer barco del mundo que ha hecho la vuelta del mundo solamente con paneles solares 500 metros cuadrados, no para un motor eléctrico, pero con agua salada, agua del mar, y electricidad se genera hidrógeno, que es seis veces más eficiente que la batería de litio. ¿Cómo es posible que todo el mundo está apostando en litio? Yo sé que en Argentina ustedes tienen litio. Yo entiendo muy bien que los mineros quieren promover el litio porque lo tienen, pero yo prefiero que el litio no sea lo más popular del mundo. Yo prefiero que nosotros utilizamos agua del mar y paneles solares para hacer la vuelta del mundo con un barco. Esta es la forma que nosotros pensamos. Es disruptivo, es mejor, funciona, y hagamos la prueba que sí es verdad. Es un barco que en este momento está pasando por el canal de Panamá. Vamos a pasar por Lima y espero en 2021, 2022 en Argentina. Nosotros tenemos un objetivo muy claro. No debatimos, hagamos. Nosotros tenemos una otra cosa muy clara que es siempre positivo, siempre mejor. Positivo. No me importa la crítica que recibo. No importa la cosa que la gente me diga. No me importa nada. Tengo un enfoque muy claro. Mejor ser positivo. Y esto es contagioso. Esto es contagioso y por eso hablo de mi pequeño proyecto en Bélgica que lancé en 1991, que es la primera fábrica de cero emisiones en el mundo. Una fábrica construida en madera, donde recibí una multa del gobierno porque yo pagué a mis empleados cinco pesos al kilómetro para andar en bicicleta al trabajo. Y me dijeron que no había declarado la renta, no había declarado el ingreso. Porque cuando tú vienes en un auto, tú tienes un costo. Y si pago para el reembolso, se paga el reembolso del costo del auto, este es normal y no tiene que pagar impuestos. Pero si tú vienes en bicicleta, recibes un pago como no tienes costo, es un ingreso. Y por eso yo dije, condename. Y fui condenado. Es obvio. Si tú desafías el sistema, el desafía el sistema, te dice, no se puede. Pero un año después, Bélgica pasó la primera vez en el mundo una ley que permitió tener un deducible en sus impuestos por andar en bicicleta al trabajo. ¡Gané! Y por eso tuve que pasar por este trauma de la condenación. Porque si no, la gente no hubieron dado cuenta que la hora ha llegado de cambiar las cosas. Estas son iniciativas que nos permiten de repensar. Yo fui el productor, el primer gran productor de jabones, detergentes con palma africana. Y sé que la Unilever y Procter y otros han adoptado mi éxito de la época. Y por eso yo estuve trabajando durante años en una alternativa. Una alternativa que encontramos en la cáscara de cítricos. de vez en cuando las soluciones son tan sencillas que molestan. Porque esperamos algo un poco más complejo, ¿no? Pero de vez en cuando la evidencia delante de nosotros es tan tan evidente que nosotros no lo hacemos. Pero nuestra fundación para explicar su funcionamiento tiene una dedicación muy clara. La mitad de mi tiempo se dedica a fomentar y desarrollar los proyectos concretos, la implementación, y la otra mitad de mi tiempo es trabajar con maestros, profesores, colegios, niños para inspirarles. Nosotros tenemos que parar de enseñar los niños lo que nosotros sabemos. Nosotros tenemos que generar una plataforma para que los niños sean inspirados con toda la ciencia que tenemos que todavía desarrollar. Sí, esa es de la foto del tuit del señor presidente. Él mandó el tuit. Y fue una reunión, Sergio, eres mi testigo, fue una reunión muy abierta donde el presidente me pidió pero si el gas de fracking no es la mejor solución, déme alternativa, démela, porque si es la única tengo que hacerlo. Y yo pienso que este pragmatismo me sorprendió enormemente. Si es posible de hacer papel con piedras, muéstramelo. ¿Dónde, dónde, cómo, en qué parte de nuestro país? Y yo pienso que este pragmatismo es bastante raro, único. Nosotros como serie tenemos una filosofía y una metodología. Y la filosofía y la metodología es buscar oportunidades. Es la única manera de hacerlo. Es como el niño que llega en la tienda de juguetes. Muchas oportunidades, muchos juguetes, pero el bolsillo de papá no es tan grande. Tenemos que escoger. Esta es la explicación de lo que llamamos el escaneo, la identificación de los mejores proyectos y la acción. Es como ir a comprar juguetes. Argentina está llena de juguetes. Nosotros en el mundo ya tenemos realizados más de 200 proyectos, realizados, proyectos que ustedes pueden ir a visitar y les invita a visitarles. Porque es muy importante que no hablamos de la teoría, de la idea, del posible, pero que nosotros nos confrontamos.